El ajedrez normal es aburrido, simplemente mueves piezas una y otra vez hasta que uno de los dos acaba en jaquemate Sin embargo, hoy eso está a punto de cambiar Porque Timmy me ha retado a un duelo de ajedrez para ganarme el indulto por todos mis crímenes en el servidor Y lo que yo no sabía es que después del primer movimiento, todo era legal Oye, una cosilla, me ha puesto a mí las niagras por alguna razón ¿Tienes algún problema con eso? No, no, ya está, ya está, tú... Bueno, voy a mover ya, que empiezan las blancas, stack Vale, eh... Ahora yo cual... no sé... ¿Qué haces? Eh... Yo, déjame... ¡Uah! Eh... Que tengo que pensar... Quita... Sí, 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 piensa... Me vas a mover la que no es Me vas a mover la que no es Voy a mover esta o la voy a poner aquí ¿Qué hay aquí? Eh... Toma, ¿cuál vas a mover? A ver... ¿Te podés quitar por favor de mi tablero? Muchas gracias Me estoy poniendo nervioso No, ¿qué va? Está... A ver, voy a mirarte las piezas Tú, 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 eso es ilegal Me doy una pregunta ¿Qué pasa si yo recoger y empiezas a hacer así? Que te meto una paliza pero pinde ¡El ganador se queda con el pueblo! Sí, una polla Ven aquí, ven aquí Mira, me estoy hartando de... ¡Ey! Que te meta con esto, eh Que te meta con esto, eh Me compa el menos tramposo Vale, vale, vale Ya está Sí, 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 tú mueve, tú mueve, tú mueve Por si fuera poco, esto no era un duelo de ajedrez corriente Uno no pierde solo cuando le hacen jaque mate También pierde si anochece o amanece sin haber movido ficha O si muere Ya veis por dónde va esto, ¿no? Un minuto Ahí está La regla esta de tener que jugar sin cosa El Timmy se la ha pasado por los guapos, eh Esto lo pone yo aquí a minar Estás de súper coña Lo que Timmy acaba de hacer es llamar a sus cazadores Son un grupo de inteligencias artificiales controlados por un data back Que él puede dirigir hacia el jugador que quiera Pueden romper bloques, colocarlos Y nunca te pierden de vista ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Oh, espado Viene por ahí Viene por ahí ¡Puf! Menos más que es un mal ¡Clutching! We are clutching on the clutch ¡Ay! ¡Que tiran de dedita! Timmy, desgraciado, ¿qué has hecho? Yo, de verdad Es que tú no juegas limpio ni una sola vez ¿Qué pasa? ¿Algún problema? La parte de duelo Porque son cinco contra uno Aquí se vale todo Y sin comida todavía Vale, espérate Quiero algo que me pueda llevar a la boca Es un cerdo, que lo sepas Tú sí que eres un cerdo Que le robas a todos los del pueblo Tengo un corazón y medio O sea, es mi fin Uy, lo que te estoy preparando por aquí ¡Sí! Come, 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 come Me piro, me piro Me voy ¡Hija puta! Ya no sé cómo me han dado Estoy harto de pelearme con esta gente Me quiero jubilar Dios santo, casi muero por una gilipotez Necesito un barco ¡Cómelo! Bueno, Matías, a ver si viene ya, ¿eh? Sí, sí, sí Me hace quejarse, me hace quejarse Cuando me manda al servicio secreto de Israel A por mí Está guapísima la jadrez Me encanta Me gusta la parte en la que Las negras son mis piezas Y no personas que quieren matarme ¡Míralo! ¡Está huyendo, está huyendo! ¡Vale, vale, vale! ¿Hay que atacar? ¡Vale! ¡Uno fuera! Corazón y medio otra vez ¡Uy, aquí hay lava! A lo mejor se pueden hacer los monstruos ¡Hazla! ¡Hostia, sí que es tuerte! ¡Uh! ¡Suprimos! ¡Uh! ¡Otro fuera! Me acaban de romper la armadura ¡Me hago tiempo! ¡Oh, por ahí se va uno! ¡Que te pilla, que te pilla! ¡Vale, solamente queda uno! ¡Hola, Timmy! ¡Uy! ¡Hostia, Matías, por fin, tío! ¡Cuántas trampas! ¡Qué poco equipamiento! ¡Cuidado en el suelo, tío! ¡¿Qué haces?! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Estaba ahí en el menú! ¡No! ¡Que todavía queda otro! ¡Se ha salvado la rata! Pues si apenas has puesto caída, tú Te lo podrías escurrir un poquillo más, ¿eh? ¡Viene alguien! ¡Viene alguien a por mí! ¡No, no, no, no! Esto está muy mal, esto está muy mal ¡Uh! ¡Menos mal! ¡Dios! Es un desgraciado, Timmy ¿Lo sabías? Sí, aquí Venga, vale, fichas Vale Vamos a pensar, poquita ¡Sexo! ¡Eh! No, ya está me cansado Voy a por ti, Matías ¡Vale! ¡Viene aquí, viene aquí, viene aquí! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Alerta, alerta! ¡Oh, eh! ¡Alerta, tramposo! ¡Viene aquí, viene aquí! Eh, no Mira, 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 mira ¡Sexo, momento! Soy un maestro ¿Dónde te has transmitido? Lujitos de que no se te vea el nombre Te voy a dejar por ahora Pero voy a mover el ficha, ¿eh? Tú a lo tuyo ¡Hola, buenas! Vengo a mover mi pieza ¡Ey! A ver... ¿Qué piensas tanto? Si te voy a hacer hack en dos Hack en dos Por si todavía no os habéis dado cuenta No tengo ni puta idea de ajedrez Por lo que es evidente que si quiero ganar Voy a tener que convencer a Timmy de que pierda Y teniendo en cuenta que empiezo con cero objetos Y que él está acertado No tenía ni idea de cómo lograrlo Tengo que ir pensando algo Para quitarme a Timmy de en medio Vamos a prepararnos a tope Matías, de esta no te salvas, ¿eh? Yo sé, yo sé Encima, para empeorar las cosas Me puse a intercambiar movimientos con Timmy Para ganar tiempo Y pasó esto Mira, el alfil se lo pones en la blanca Al lado de mi alfil Hostia ¿Ahora qué tontito? Que no te escapas, que no te escapas Además porque vas desnudo Ven aquí, ven aquí, ven aquí Que no corras tanto Si te voy a pillar al final ¿Dónde te metes? Aquí no hay salida, ¿eh? No está ¿Piramos? ¿No piramos? Como habéis visto, Timmy estaba cada vez más agresivo Y además no me quedan muchos turnos Hasta ser completamente arrasado Necesitamos un plan Un plan para darle la vuelta a las cosas Y ese plan necesita una base secreta Vale, voy a aprovechar que no se me da un nombre Me la voy a hacer aquí Mi primer plan va a ser alquimia, 100% Otra de las cosas especiales de este servidor Son las pociones Veréis, las pociones de Minecraft son muy limitadas Existen muchos efectos que no se pueden conseguir normalmente Pero como nosotros somos unos ¡Vuelta! Hemos instalado un mod que nos permite crear pociones de todos los efectos del juego Incluyendo hambre, descomposición, mareo, ceguera Por lo que el primer paso del plan va a ser el narcotráfico Así que me di un paseíto por las casas de mis amigos para equiparme Y entonces comencé con mi recolección de ingredientes Vengo hasta la mañana siguiente para mover ficha, ¿eh? Que conste Sí, 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 lo que tú digas Necesito drogas duras Piamos esto ¡Ah, aquí está! Esto también es buenísimo Esto me lo quiero Laboratorios de droga real, ¡por fin! La primera poción que vamos a crear es la de nausea Y para ello necesitaremos patata podrida Así que fui a los cultivos a por ellas Pero a Timmy no le hacía mucha gracia tener que esperar tanto Adiós, por fin estás aquí, de verdad, mueves la pocita ya Es que tengo que ir a por una cosilla Que tal Vale, 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 vale Sí, 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 perdón, perdón Eso pensaba, eso pensaba Adiós Esto es la polla de ti, ven aquí ¿Qué? Eh, sí, bueno, escúchame Yo solamente es que tengo hambre Y tal, iba por patatas y eso Sí, 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 que esto es la polla de estar ahí Escúchame, tienes que aprender a no molestar a la gente Cuando estás haciendo una cosa, eh, con su vida ¡Hola! Para tú, o sea, no tengo hacha A ver, a ver, a ver, nos calmamos un poquillo ya, ¿no? Me dejas, me dejas tranquilo Que te vayas tú, que te vayas tú Deja en paz, deja en paz Que yo soy el que juega de hacer que... La verdad es que no sé por qué se ha chantado Porque si hubiese ido full agro yo creo que me mataba Pillamos las papas Este servidor va a derrobar a mis amigos y hacer contenido con él Para mover fichas me reto a esperarme a que se haga de día Oh, 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 aquí lo tenemos No tenemos polvoritz Vale, me llevo tres Hola, Timmy Oista, por fin estás de vuelta Oye, tú no miras a ningún sitio en plan Tú vas sin cuidado a todo O sea, ¿no te has fijado en lo que tienes arriba? ¿Cómo? ¡Hijo puta! ¡No! ¡Por agua! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me hace una trampa, eh Me hace ficha, me hace ficha Vale, pues creo que voy a hacer rollo... A ver A ver, así Pero cabrón que me has echado ¡Catúcho! Y se va La técnica ha sido todo un éxito No tiene ni puta idea Pero cabrón que voy dobladísimo No puedo ni caminar ¡Sexo! Otra... No, para, corta, 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 corta Te voy a matar Ni te puedo pegar ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¡Se te acabó tu tontería! ¡Se te acabó! ¡No, no, no! ¡No, bro, bro! Es imposible ganar, tío Aproveché que Timmy se había ido Para empezar a preparar la siguiente poción Poción de ceguera Para la que hace falta tinta de calamar Vale, a ver si hay alguno por aquí Míralo También aproveché para conseguir un yunke Y hacerme un arco Vamos a la granja de esqueletos a por flechas Hola, buenas Vamos a coger arco de repuesto Vais a ver ahora para qué ¡Toma, toma, toma, masacre! Dios santo, mira esto ¿Qué se va a hacer de noche? Tengo que ir rápido Hola, Timmy ¿Qué te pensabas que no, eh? Que te pensabas qué rollo iba a perder Por... Mira que eres guapo No puedes, no puedes No puedes Se te va a caer el tiempo Va, está la noche ¿Qué va? Tengo un pico Sí, sí, pica, pica Quita del medio ¡Quita! Pica, pica Que te tiro el drogo otra vez, eh No, no, no Quita, quita, quita No, no, no Ya no me gusta Ya no me gusta Corre, 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 corre Pues si te toca a ti ¡Te toca a ti, es un normal! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Que se te acaba el tiempo! A ver, a ver si puedes mover así A ver si puedes mover así Hostia, que me he drogado yo también, Timmy Eso es normal Ajedrez para olímpicos Corre, que se te acaba el tiempo Que se te acaba el tiempo Ni queríamos, ni queríamos ver eso ahí Bueno, han movido, ¿no? Pues venga, el juego continúa Tras esto, Timmy y yo estuvimos un rato Intercambiando movimientos Digamos que no me había rendido De terminar las cosas en el tablero Y me sentía relativamente seguro Con mi nueva base Con el alfil te voy a comer esto El caballo por aquí ¡Ey, tonto que te acercas! ¡Tontito! ¡Soy su normal! ¿Cómo le he cagado tanto? ¿Vamos a ver la reina aquí? ¡Ey! ¡Soy su normal! ¡No, podía comer! ¡Soy su normal! Ah... Esto para mí Top 5 arruinadas de vida ¿Qué hago? O te como la reina O te como el alfil Tú decides Tengo que pensar a dos frentes Bueno, tú te quedas con el ajedrez, ¿vale? Venga Voy a hacer unas cositas Ahora volvemos Sí, sí, lo que tú digas Pero cuando vuelvas Ya sabes lo que va a pasar Vale, estoy bien jodido Tengo que empezar a avanzar ya con mi asesinato Vamos a craftear la segunda sustancia alquílica Estamos basing Mira todo esto, mira todo esto Madre mía, ¿cómo voy tú? Trenbolónico Nos llevamos esto Y nos piramos ¡Hola! Pero tú qué hacías ahí abajo Nah, estaba buscando carbón, hierro No, no, no No entra ahí No es necesario Entonces no importa que... Es que me falta carbón, ¿no? Uy... O sea que aquí era donde... Donde conseguiste las cosas que me tiraste, ¿no? Sí, bueno... Qué grande es esto Técnica de la guerrilla número 33 Hasta el culo de metafetamine ¡Ostras, ahora sí que voy ciego! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Vale! ¡Y fuera! ¡Al portal! ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? Míralo, míralo, míralo ¿Dónde estás? ¡Adiós! Vale, hagamos un resumen Tengo la partida de ajedrez súper jodida Soy bastante inferior a Timmy en equipamiento Y a pesar de que llevo conmigo mis pociones Me he quedado sin casa Y ahora estoy atrapado en el nether Pues lo curioso es que a pesar de todo esto Mi plan sigue intacto De hecho, cada vez estábamos cerca de ganar Veréis, Timmy ha puesto la mesa En unos bloques de bedrock con creativo Para que no le pudiese pasar nada Y para que no podamos reventar el área alrededor Pero yo me voy a aprovechar de eso Ay, qué mala pinta Que aparezca alguno, que aparezca alguno ¡Ustah! No más Hacemos los ojos Vale, y ahora va por las lágrimas ¡Sexo! Hola, buenas Antes de que se vaya a la otra parte Sí, está ahí encima Está ahí encima Está ahí encima ¡Vámonos! Ahora que ya tengo todo listo Os contaré mi plan En pocas palabras Cristales de lente No los he usado en mi vida Esto podría salir terriblemente mal Vamos a pillar potis Vamos allá Para ver ¡Ost! ¿Ahora cómo vas a salir de aquí? ¡Me estoy pillando por dos lados! ¡Oh! ¡Dios, que me vas a matar! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué hora, qué hora, qué! Corta, 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 corta ¡Mierda, vente con mi mismo! ¡Qué liada! ¿Qué estás tirando? Mira que ven aquí ¡Pelea de gilipollas! ¡Pelea de inválidos! No veo nada Se me ha ido ¿Dónde te das tu día? Hola, buenas ¿Dónde está la calle de las tiendas? ¿Qué hora, qué hora, qué? ¿Se va a acabar el tiempo, eh, Matías? ¡Es verdad! ¡Me está saliendo el sol! Tengo que hacer un movimiento aleatorio ¡Mierda, espero no morir! ¡Cabrón! ¡Te voy a matar! Ya está Se va a acabar aquí, Matías ¡Sortá! ¡Otra! ¡Que vale ya! ¡Tengo más! ¡Tengo todavía más! ¡Eso es mío! ¡No toques! A ver qué tienes por ahí Dejame un poco, ¿no? ¡Uy! ¡Que casi lo pillas! ¡Casi lo pillas! Tanto escudito ahora tengo Soy el dios de la alquimia Ven aquí, ven aquí Te vas a morir, te vas a morir Ya está ¿Cuánta vida te queda? ¡Payaso! Demasiada No puedes hacer nada Vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno Escúchame, escúchame Un trato, un trato Un trato, un trato, un trato Te doy mis armas Y jugamos al ajedrez Te dejaré vivir Venga, vamos a jugar al ajedrez Hace un rato Y también te voy a dar esto Y también te voy a dar las pociones Te tocaba a ti mover, de hecho Esto por aquí Hijo puta Tocotón ¿Qué vas a hacer ahora, eh? Te quedan tres fichas Escúchame No me rindo, eh No me rindo, no me rindo No me rindo Me da igual Va a acabar igual ¡Eh! ¡Oh, el sexo! Ha llegado a tu puerta ¡Pero sinvergüenza! ¿Qué ahora? Esto no será pasto de las tetas ¡Pichas! ¡Pichas! ¡Pero sinvergüenza! ¡Pero sinvergüenza! ¡Pero sinvergüenza!